Hey what's up everybody, this is stylus from machine.com Y ya que se va a manejar mucho Halo Reach 15 días antes de que empiece Halo 4 yo me voy a poner como loco a jugar y les voy a subir nada más un vídeo al día porque voy a estar muy ocupado probando. Por favor no traten de enviarme mensajes o cosas así Porque a veces yo leo sus mensajes y les contesto si es una pregunta importante Pero lo demás que tengan que manejar, manéjenlo por aquí, por comentarios Por el Twitter o por el Facebook Me estoy poniendo más al pendiente de ustedes en el Facebook Y pregunto cosas que quieren en el siguiente video y cosas por el estilo Estoy pensando que la de Crash Team Racing va a morir Porque como es un juego de carreras muy largo Va a tomar muchos episodios y la verdad es que es un poco tedioso No se van a aburrir, pero yo pienso meterles Crash Bash Que es uno de los juegos mejores de, no sé, multiplayer de la Play 1 Por así decirlo Tuvo mucho auge en su tiempo Y Crash Bandicoot que es un juego de plataformas Que sería como venir jugando Crash, digo como jugar Limbo Cualquiera de esos juegos plataformicos Y yo sé que les va a gustar, voy a seguir con eso de Crash Porque es una de mis figuras favoritas de mi infancia Y también voy a subirles más Halo Reach Si ustedes lo piden aquí en los comentarios Si les gusta el gameplay Que la verdad es que es un gameplay muy bueno No me lo planeé sacar Pero pues bueno, ya saben que su amigo Tales juega bien Pero nada, no es cierto Y seguir este... A ver, subiendo Gears Digo, Gears nunca lo voy a dejar de subir Aunque me ponga a subir más Halo 4 No voy a dejar de subirles Gears Y creo que voy a separar toda mi dinámica en dos canales Un canal va a ser la del equipo competitivo Aparte del equipo competitivo que va a ser un canal fijo Va a estar el mío Que ahí voy a subir partidas comentadas Consejos, trucos y todo de Halo 4 Puro Halo 4 Y va a seguir este canal subiendo contenido variado Ahora voy a manejar dos cuentas de Xbox Live Creo que voy a tener PlayStation 3 dentro de unos 6 meses Entonces ahora tú dirás 6 meses, no mames cabrón ¿Para qué me dices tanto tan lejos? Pero ya de una vez aviso Que va a llegar el PlayStation 3 aquí al canal Para que después me pidan ustedes juegos de Peel Street Para que podamos jugar todos los juegos que yo no conozco de la Play 3 Ahora señores, también quería mencionarles un poco de De lo de partidas con mi novia De lo de la señora Stylus ¿Por qué no he grabado? ¿Por qué no ha subido tu video? Bueno, ella y yo somos este Bueno, estudiamos en la misma escuela Somos novios ya desde hace un tiempo Pero nuestros horarios no son muy Muy mutuos No se acomodan muy perfectamente para grabar Entonces cuando la veo no podemos grabar No es como que me siente bien a gusto grabamos O sea, ese día lo saqué rápido Pero voy a hacer el intento de tratar de sacárselos cada viernes o cada jueves Algo así para que ustedes puedan verlo Y son preguntas muy fijas O sea, si ustedes quieren aquí abajo Déjame una pregunta que te gustaría hacerle a mi novia O en el Facebook Si tú piensas que no te gustaría ver Que la vieran aquí o en el Twitter Donde quieras tú Y yo te la contesto O que ella te la conteste Y ya depende de cómo sea la pregunta Ahora De Slender Sigan apoyando los videos de Slender Ahorita voy a grabar Bueno, más al rato voy a grabar Slender Claustrophobia O si no Slender 7th Street Que sé que les va a gustar mucho Creo que ahora les voy a dejar los links de descarga Es un juego gratuito Ustedes no tienen que descargarse Es una página gratuita Si ustedes gustan Pueden donar con tarjeta de crédito Si es que Ustedes ven el aporte bueno Porque creo que va a haber un siguiente Slender HD Y si ustedes lo desean Yo voy a poder comprar ese juego No sé si vaya a ser para plataformas de Play 3 O Xbox 360 Pero yo puedo comprárselos Para que ustedes disfruten de ese material aquí en el canal Y en HD señores Que sé que les va a gustar bastante Los mapas de Slender empezaron a salir hace poco Los mapas se hacen cuenta Que ustedes tienen que bajar el Slender normal Y luego bajar ese Que también es gratis Y solamente le ponen iniciar Y como que les hace una transcripción de los datos Y ya tienen el otro Slender Ahora Va a salir un siguiente Slender Como en un mes creo En octubre Pero no sé en qué día Y después viene el HD No sé cómo vaya a comprarse ni nada Pero yo sé que si ustedes quieren verlo aquí en el canal Va a venir en el canal Ahora Como última pregunta Quieren Halo más Quieren more Halo Reach Aquí en el canal Díganme sí o no Si quieren Qué modos de juego quieren ver A mí me gusta mucho esto Porque me llaman el mata zombies Bueno cazador de zombies Porque este modo siempre lo he jugado muy bien Y Free For All Free For All sin Sin cómo se llama El radar Me gusta muchísimo Swat y Snipers Pero Snipers ya sí son muy camper Entonces me gusta más Swat En este mapa En este mismo mapa Y algunos otros mapas más cerrados Son de mis favoritos Pero ustedes Ya me dirán Ay se me salió otro Ya me dirán Qué Qué tipo de modo quieren Y ya según ustedes Veo qué onda con eso En el siguiente video Les mando sus saludos Señores no se me han olvidado A todos aquellos que les pregunté por Facebook Síganme más en Facebook Que está más activo ahí Y en Twitter Voy a estar mucho más activo Ya ahora Ya tengo tiempo Y por favor ahí todo Contéstenme las preguntas que les pongo Que qué modos quieren Que cuántos quieren Que bla 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 Que qué Que qué Bueno mejor no Que Todas esas roñas ahí se las contesto Para que ustedes vayan Y se Se pongan al pendiente ¿No? Ya sabes Que me das un like Un favoritos Una suscripción Para un orgasmo Son gratis señores Es un botoncito Y bueno No olvides pasar por los demás videos Como siempre Nos vemos Después